Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y en este vídeo voy a continuar con el repaso que empecé en el vídeo anterior, que si no lo recordáis, por supuesto, os emplazo a verlo, pero que era el repaso de otoño-norte-primavera-sur. Pero bueno, como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, antes que nada, para aquellos que os tropezáis con mi canal por primera vez y ese es el primer vídeo que veis, voy a aclarar un poco qué es eso de repaso, bla, 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 para un simple wrap-up. Bueno, lo he querido llamar repaso de lecturas otoño-norte-primavera-sur porque soy muy consciente de que tengo muchos seguidores en el hemisferio sur y que esta temporada que estamos atravesando en el hemisferio norte llamada otoño-estación-temporada, allí no es otoño, sino que es primavera, ya veis, un pequeño guiño. Así que nada, sin más dilación, vamos a por las lecturas que me han acompañado durante estos últimos meses o por lo menos esta segunda parte, con unos cuantos libros más en los que me centraré en cinco en concreto y de uno de ellos os emplazaré a que lo veáis en otro sitio, pero ya os lo explicaré cuando lleguemos a ello, ¿vale? Vamos a por el primero, que es este, el mundo de ayer, a ver si se ve bien la portada, sí, El mundo de ayer de Stefan Zweig. Bien, este autor, Stefan Zweig, estaba en mi radar desde hace un montón de tiempo y más desde que últimamente no paraba de verlo por todos lados en diferentes editoriales, pero no sabía por dónde empezar y se dio la casualidad de que este último, San Jordi, me lo regalaron. Si queréis ver el wrap-up que hice de San Jordi, está, bueno, lo pondría ahí abajo y, bueno, ahí hablo de las ganas que tenía de leerlo y, por fin, lo he hecho hace poco. ¿Qué me he encontrado? Bueno, ya conocía lo que me iba a encontrar gracias a un episodio de un podcast que sigo, que es Grandes y Felices, de Javier Peña, que, por supuesto, os recomiendo si es que os gusta la literatura y si no os importa que os despiecen un libro, porque Javier Peña lo que hace es poner en relación la vida de un autor con una de sus obras o quizá la más emblemática. Y, bueno, Grandes y Felices es porque normalmente estos pobres autores han tenido algo en su vida que los ha hecho infelices. Aprovecho también para hacer un poco de promoción de su obra, que todavía no he tenido la oportunidad de leerla, bueno, de su obra, de su nuevo libro, Tinta Invisible, que todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero que, por supuesto, lo voy a devorar dentro de poco porque, por lo que sé de él, tiene mucho que ver con lo que hace en su podcast. Es decir, poner en relación vidas de autores, sus anécdotas y sus historias con lo que nos hace sentir o lo que significa nuestra vida o, bueno, quizá me estoy lanzando. Os emplazo, por supuesto, a que le hagáis una oída a alguno de sus episodios o incluso al que habla, precisamente, de Tinta Invisible, que a mí me encantó, si os digo la verdad. Pero volvamos a El mundo de ayer de Stefan Zweig. Bien, aunque supiese de qué iba, había pasado demasiado tiempo o suficiente tiempo desde que escuché el episodio que le dedica Javier Peña en Grandes y Felices a este libro y a este autor como para que me entorpeciera la lectura. Y si a eso le sumas que este señor escribe maravillosamente bien, ha sido una experiencia maravillosa. Porque, a pesar de que es un libro de memorias, al fin y al cabo es la voz del propio autor el que te está contando, desde su punto de vista, sus vivencias, desde su adolescencia hasta que se ve obligado a emigrar. No sé si sabéis qué es lo que pasó con este señor o qué es lo que se vio abocado a hacer debido a, principalmente, una situación como es la Segunda Guerra Mundial. Y es que Stefan Zweig era judío, era austríaco y tuvo que huir de su país para no volver nunca más. Lo explica en este libro, aunque él no sabía que no volvería nunca más. Pero, bueno, se vio abocado a quitarse la vida junto con su esposa. Que eso también es un poco controvertido, pero no voy a entrar ahí porque no está dentro de este libro, ya que lo publicó un año antes o unos meses antes de su muerte. Y, ¿qué os voy a decir? Pues tampoco creo que estando muerto pudiese escribir mucho ni publicar menos. De cualquier manera, me parece un testimonio, no sé si decir fundamental, pero sí quizá muy necesario, de una persona que nació, además, 100 años antes justo de la fecha de mi nacimiento, cosa que tener esa coordenada en la cabeza me ha ayudado mucho a saber cómo se sentía en según qué momentos de su vida. Si comparaba, pues me decía, por ejemplo, 1914. Quizá no habla de la edad que tenía en 1914, pero yo sí que sé qué edad tenía yo en 2014, perdón, y, por tanto, puedo pensarme en cómo era en aquel momento y cómo nos cuenta Spike que era en ese momento. Más allá de este punto de coincidencia en la coordenada temporal, os diré que también me he visto un poco identificado porque, a pesar de que yo no he vivido ninguna guerra como la vivió él en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, sí que está o experimentó en un mundo de cambio y de crisis que le giró completamente la percepción o, pues, yo qué sé, la forma de ver las cosas, o se tuvo que ir adaptando. Eso a los de mi generación nos ha pasado con el paso de lo analógico a lo digital, el paso de una comunicación analógica, de nuevo, con una comunicación en la que en un segundo estás conectado al resto del mundo. Y no hemos nacido en ese punto, pero lo hemos experimentado en nuestra adolescencia y hemos experimentado ese cambio sin haber nacido ya en un mundo completamente digital, pero tampoco tan oxidados como podrían estar en generaciones posteriores que les pilló más mayores este cambio. Así que ese punto de coincidencia también lo he encontrado en la forma de ver el mundo que tiene Spike. Por otro lado, no me voy a poner a explicaros cada una de las vivencias que nos cuenta Spike en este libro, sino que os voy a dar tres o cuatro rasgos de este señor que, entre ellos, está el deseo de estar por encima de los nacionalismos. Es decir, según nos cuenta en esta autobiografía, él siempre puso por delante la fraternidad de los pueblos, lo que tenemos en común, la cultura, que las diferencias de lenguaje, las diferencias culturales que ha explotado el nacionalismo para crear diferencias y poder así azuzar un poquito la competencia entre países en lugar de la unidad o el remar juntos hacia un futuro. Otro rasgo que me ha llamado la atención, y quizá no me habría llamado la atención si no lo guardas en la memoria después de escuchar el capítulo de Grandes y Felices del que os he hablado, es la mitomanía que tenía Spike. Es decir, ese acercamiento que siempre hizo por gente de la cultura, o científicos, o escritores, o incluso psiquiatras como Freud. Él siempre... Bueno, hay una escena en concreto en el libro que va a ver a Roden y se queda completamente anodado cuando Roden se pone a corregir una estatua delante de sus narices. Eso me llamó mucho la atención porque... Bueno, porque yo sé todo lo contrario. Me cuesta un poquito, y esto lo admito, idealizar a este tipo de gente. Es decir, tal y como habla Spike de creadores, escritores, escultores, parece que estemos ante dioses, ante gente que tiene algo que no tiene el resto. Y yo eso no lo compro. No lo compro ni con los autores de ahora, ni con nada. Pero ojo, eso no quiere decir que no pueda admirar a una persona o a un autor. Eso también lo digo. Y finalmente lo que quería recalcar es, que creo que ya lo he comentado antes, pero quería poner un poco de incidencia, es en cómo escribe Spike. Cómo consigue que te quedes pegado leyéndolo porque el texto tiene una musicalidad propia. No parece sobrar ni una sola palabra. No parece sobrar ninguna sola escena. Y además es que te deslizas con una pendiente mientras lo vas leyendo y tienes ganas de leer más. En cierto momento, en la novela, nos habla de qué es lo... Bueno, novela, perdón. En la autobiografía, nos habla de cómo él ha conseguido el éxito y cómo cree que lo ha conseguido y su relación con grandes autores que se enrollan como una persona en sus libros. Y es que él intenta siempre acortar al máximo lo que escribe. Buscar la palabra exacta, la longitud de frase perfecta. Y eso, yo no soy tan así, pero lo puedo apreciar. Y en este caso lo aprecio porque, bueno, ya os digo, me parece que da en el clavo o al menos se refleja muy bien en cómo escribe él. Así que nada, El mundo de ayer es un librazo que he disfrutado, que me lo he leído en un periquete, teniendo en cuenta que son muchas páginas, no sé si casi 500, que esta traducción de acantilado y su edición es una preciosidad y que, por supuesto, os lo recomiendo. Así que, El mundo de ayer. Stefan Zweig. Bien, vamos a por el siguiente que sería La vegetariana de Han Kang. Sí, el premio Nobel de 2024 que he leído, que no iba a leer, pero que lo he hecho porque tenemos y vamos a publicar en el canal Muchos libros y pocas nueces un especial sobre el premio Nobel y entre todos los premios Nobel que se llevan fallando desde hace un porrón de años, hemos elegido centrarnos en la vegetariana de Han Kang, la ganadora de este año y por eso os voy a emplazar a que vayáis a ese vídeo cuando se publique porque creo que voy a publicar yo antes este vídeo que aquel, pero lo pondré en la caja de descripción en cuanto lo publiquemos para ver cuál es mi opinión. Solo os adelanto que yo no soy el que habla en mejores términos de esta novela. No quería, ya me habréis visto alguna vez, en el Book Tag Premios, por ejemplo, lo digo, que el Nobel no es mi premio favorito y que quizá una de las cosas que me haría no leer un autor sería que le dieran el premio Nobel. Eso decía en aquel momento, pero ha habido cambios desde que lo dije porque, no voy a decirlo de rectificar es de sabios, pero me he dado cuenta de cosas que desvelaré en ese capítulo de muchos libros y pocas nueces. Así que hasta aquí Han Kang, hasta aquí La Vegetariana y lo dicho, os emplazo a que vayáis a verlo allí cuando se publique. Bien, ahora vamos a por la siguiente que es Pan, Educación y Libertad de Petros Marcaris. Sí, una novela negra de el comisario Costas Jaridos. Mi primera aproximación a este autor y al comisario pues como decía Costas Jaridos. Resumen rápido, me ha gustado, me gusta mucho como escribe Petros Marcaris. Es una pena que no lo haya conocido antes, pero bueno, nunca es tarde porque lo bueno de los libros es que no suelen caducar si es que son buenos y aunque este señor Petros Marcaris tiene 87 años y no sé si va a seguir escribiendo mucho, ha dejado muchos libros detrás a los que estaré encantado de echarles un vistazo. Bien, cuatro pinceladas de lo que va esta historia. Porque me va a ayudar también a desarrollar alguna cosita más de este autor y de su comisario estrella. Estamos en el 1 de enero de 2014 y por culpa de la crisis de la Troika en Grecia y en los países del sur de Europa hay un tifostio montado impresionante. De hecho, en la novela se nos dice que ha vuelto el dragma. Es decir, que Grecia ha tenido que abandonar el euro y ahora las cosas están en un momento muy difícil. tanto es así que incluso han avisado de que los funcionarios públicos van a dejar de cobrar. Y claro, ahí está todo el equipo de Jaritos intentando capear el temporal como puede mientras o a la vez que se encuentra en el cadáver de un antiguo sindicalista padre de un representado, un joven representado por la hija de Jaritos que es una abogada. Este representado está metido en la cárcel por vender droga y vende droga aunque no encaja en el perfil para nada de ser un traficante de ser un camello porque necesitan dinero para mantener una cooperativa popular que han montado para ayudar a la gente que se está quedando sin casas y sin poder trabajar y sin dinero y necesitan seguir comiendo porque somos seres humanos y tenemos unas necesidades y unos derechos que es lo primero que desaparece cuando hay una crisis. Así que bien, lo curioso de la muerte de este sindicalista es que cuando han encontrado el cadáver ha sonado una grabación en su teléfono móvil que era a su vez una locución de un moto, de una consigna de cuando hubo la dictadura de los generales y cuando hubo un hecho histórico en Atenas, en Grecia que tenía que ver con la universidad politécnica y es que se encerraron allí y hubo palos y hubo muertos y hubo historias. La gente que sobrevivió a aquello y consiguió que la dictadura cayese se convirtieron en héroes y este que ha muerto ahora fue uno de esos héroes ha medrado en la vida y ha encontrado una posición muy buena y desde el primer momento Jaritos piensa que puede ser un tema de terrorismo pero 40 años después de esos hechos que sucedieron en la politécnica pues parece que tenga pues eso, poco fundamento. Hasta aquí un poco el plot, el argumento no os voy a desvelar nada más pero saben que no será el primero porque en esa consigna que ha sonado en el teléfono donde se ponía el acento en este caso en concreto era en pan como la consigna era pan, educación y libertad ya empiezan a intuir que va a haber algo más o algún muerto más que tenga que ver con educación y con libertad. Estas tonterías me encantan, a mí esto en las novelas negras me encantan. Lo admito, es mi debilidad de los asesinatos políticos no los asesinos súper sofisticados que matan por no sé qué por no sé cuántos o incluso no los asesinos que tienen esa pulsión sexual típicos de la realidad. Así que en ese sentido ya me tenía bastante enganchado la novela con esa sugerencia es decir, que había un plot político detrás y eso entronca con otra de las cosas que me han gustado mucho de este autor y de esta novela y es la sensibilidad para temas sociales que tiene Marcaris sobre todo desde una inclinación mucho más popular mucho más de izquierdas mucho más pues de justicia social y de los derechos humanos. En ese sentido por más que sea un policía y un comisario es muy consciente de lo que hay a su alrededor e intenta remar para el bien de todos y eso me parece chapó. Tanto es así que se ve el ejemplo de esto no sólo en cómo trata a Jalitos a la gente con la que se encuentra y según las necesidades que tienen o según el estado en el que están también a los miembros de su familia porque él además de tener que hacer una serie de sacrificios también se apoya en su mujer y en el resto de familiares que acaban montando cada noche una cena para todos los miembros de la familia o los más allegados. Eso me ha parecido también muy chulo el tema de la familia el tema de los lazos entre unos y otros y que sabe que pueden contar unos con otros. Así que nada si queréis una novela negra con un caso que tiene detrás reminiscencias políticas porque es que no lo quiero desvelar pero está muy bien lo que hay detrás y la gran decepción que hay detrás de aquellos que en un momento parecieron que lo iban a cambiar todo y no lo cambiaron todo pero no voy a decir más porque no quiero desvelarlo pero está muy bien el caso está muy bien como escribe Petros Marcaris me ha caído súper bien Jaritos me lo he creído no es el típico cínico el típico detective o policía que está cortado por un patrón y que es estereotípico total así que nada la he disfrutado muchísimo es cortita no es muy larga tiene un caso que me lo he creído que he entrado completamente hasta la cocina y que lo he disfrutado mucho así que ahí lo tenéis Pan Educación Libertad de Petros Marcaris bueno y para cambiar un poco de tercio me he ido a en el siguiente claro Barleby y compañía de Enrique Vila Matas bien Vila Matas es uno de esos autores que está consagradísimo que tiene muchísimo prestigio que no sé si vende tanto pero bueno como también viene de una familia acomodada tampoco creo que importe tanto perdonad porque ya empiezo con mis prejuicios pero es así que yo me empeño una y otra vez en intentar pillarle el tranquillo porque claro es tan excelso y es tan prestigioso que lo tengo que ver y este es uno de esos libros que ha cosechado un montón de premios que tiene mucho prestigio y que cuando hablas de Vila Matas pues te viene a la cabeza Barleby bueno Barleby para empezar es un personaje de Herman Melville el escritor estadounidense del siglo XIX autor de Moby Dick que es un personaje que se conoce por la frase preferirían hacerlo I may rather not do it o no me acuerdo si era bien así la traducción en inglés de cualquier manera es un personaje que se niega a hacer cosas a vivir bueno no es catalán déjadme la déjadme caga la coñita Vila Matas lo es pero bueno que en cualquier caso me lancé a leerlo porque me parecía pues eso que tenía que explorarlo me encontré me tropecé con el libro y dije venga dale otra oportunidad Vila Matas las oportunidades que le he dado son París era una fiesta y el mal de Montano París era una fiesta me lo leí entero y el mal de Montano pues lo dejé a mitad por un tema que os contaré un poco más adelante pero ahora dejadme deciros de qué va este libro y va precisamente de un personaje que nos habla en primera persona y nos dice que él se convirtió en un Barleby de la literatura porque cuando escribió y lo publicaron en el primer libro cuando fue a enseñarle el libro a su padre el padre le dictó la dedicatoria que él le tuvo que escribir en el libro y eso ya le convirtió en alguien que no quería volver a escribir o que no podía o que desarrolló un bloqueo y de esta manera su atención se focalizó en todos aquellos nombres de la literatura o que estaban pulando cerca de la literatura que o no escribieron pero bueno pasaron a la historia por lo que nos cuenta aquí o escribieron y en un momento dado dejaron de escribir y os pongo por ejemplo no sé Rimbaud porque es Arthur Rimbaud poeta francés que abandonó la poesía la literatura a los 20 años y no volvió a escribir después de revolucionar lo que era la poesía en aquel momento ni un solo verso bien pues en muchas ocasiones esta novela entre comillas pivota alrededor de este autor y da vueltas sobre pues esa decisión de no volver a escribir la manera de presentar los diferentes casos que nos muestra el protagonista de esta historia de esos Barlevies de la literatura es a través de pequeñas no diría acotaciones pero el personaje dice que está haciendo pies de página a cada uno de esos autores que va encontrando bien la premisa me parece muy estimulante me parece que es muy interesante y me parece que puede tener pues eso cierto atractivo y tienes ganas de leerlo pero conforme vas por la mitad es un libro de 180 páginas o una cosa así yo recuerdo llegar a la número 100 y decir estoy un poco cansado de que me esté dando vuelta sobre lo mismo porque no hay anécdota no hay anécdota es decir no tenemos una historia hay una pequeña hilazón entre cada una de esas acotaciones que os decía que nos habla un poco de la vida de este señor que está un tanto amargadete que se pilla una baja para poder escribir esto que pues tiene ciertos problemas tiene pocas amistades está encerrado en su casa pero eso es una simple excusa para ir hablándonos de esos personajes de esos Barlevis literarios que pues oye está muy interesante pero que no tiene más entonces ¿qué es lo que me ha sucedido con este libro? más allá de los propios prejuicios que yo tengo con Vila Matas que es un autor que no está en mi podio de mejores autores no porque no escriba bien porque escribe muy bien sino porque creo que es este tipo de escritores que se pasa el rato diciendo y haciendo mejor que diciendo haciendo ver que no son buenos o que son humildes cuando ni no son buenos es decir son buenos ni son humildes porque no lo es aquí hay un onanismo literario brutal y eso me echa mucho para atrás también quizá tiene que ver con que yo a este señor le he visto en una ocasión en que vino a presentar a la red comercial de la editorial en la que yo estaba trabajando los libros de bolsillo que iban a publicar allí y bueno no sé si sería una pose porque es tímido y le da cosa hablar ante tanta gente pero le vi pues eso esta gente con fular en junio ¿sabes? que son van por la por la vida pensando que los efluvios que su cuerpo deja pasar en lugar de ser un poco apestosos como lo son los de todo el mundo son fragancias de channel número 5 y eso es algo que me cuesta mucho y que no he conseguido lavarlo de ninguna manera leyendo sus libros porque una y otra vez tengo la misma sensación y esa sensación es la que me ha cometido cuando leía esto es decir tienes una idea muy chula pero aquí me estás todo el rato dando la vuelta para decir mira que chulo que guay que bueno soy mira como se me ha ocurrido meterte esto delante de la cara en una historia que no tiene anécdota y que interesante y que bien escribo y dame un premio cómpralo worship me pues no pues no yo no te alabo lo siento mucho y es una gran decepción me lo acabé porque es corto pero que curioso lo que me sucede en muchas ocasiones con libros que son muy cortos y que se me hacen muchísimo más largos que libros que son mastodónticos me puedo leer un libro de 700 páginas que si está bien no voy a notar nada de desgaste ni de cansancio pero me puedo leer uno de 180 páginas y estar por la 89 pensando por dios que alguien me pegue un tiro en este caso no lo he abandonado por esa manía que tengo de volver una y otra vez autores que son prestigiosos para ver si me cambia a mi la sensibilidad sobre ellos bueno y ahora me podéis criticar todo lo que queráis no se me caen los anillos por decir que Vilamatas no es para mi y que no me parece para nada la vaca sagrada de la literatura que parece que es así que nada lo siento señor Vilamatas que diga yo esto no importa absolutamente para nada usted ya está consagrado y yo no soy absolutamente nadie así que no me lo tenga en cuenta bien ahora vamos con una de las mejores lecturas de todo el otoño una sorpresa y un librazo que me ha flipado en colorainas estoy hablando de a ver que se vea bien Abril quebrado de Ismael Cadare y por qué digo que ha sido una sorpresa bueno pues porque Ismael Cadare es uno de esos autores creo que ha muerto este año que está prestigiadísimo que ha sonado en multitud de ocasiones en la quiniela para el Nobel y eso bueno pues yo ya tengo mi pequeño problema con los autores con prestigio ya lo habéis visto sobre el libro anterior pero en este caso a pesar de ese prestigio que tiene a pesar de todo lo que he oído en redes sociales y de quien lo he oído cuando me he sumergido en las páginas de este Abril Quebrado primero me he quedado enganchado dos me ha parecido una maravilla su escritura y tres flipaba con que lo que me estaba contando me parecese todo súper verosímil las atmósferas son maravillosas la historia es durísima y parece que estemos en un mundo medieval cuando estamos hablando del siglo XX bueno que me ha dejado ojiplático perdido esta es una novela que tenéis que leer y que está a la altura en lo que llevo de año de las mejores novelas está dentro del top 5 segurísimo cortita pero en este caso podría haber sido 800 páginas y se me hubiese pasado igual de rápido ¿qué tenemos aquí? bueno pues tenemos una historia que gira alrededor de El Canum El Canum es un código de leyes tradicionales del pueblo albanés que rigen costumbres y tradiciones pero en el caso de esta novela se centra sobre todo en la parte de las venganzas las vendetas entre familias y bueno una cosa que me ha parecido maravillosa y que parece que lo hayan heredado yo que sé de los griegos con el tema de la hospitalidad o de pueblos mediterráneos de El Amigo la figura del amigo de como cualquier persona desconocida si clama ser amigo y se le acoge las personas que lo han acogido contraen una serie de obligaciones que están por encima de cualquier emoción es auténticamente flipante de hecho la forma que tiene de presentarnos este mundo con este canon Kadare me parece súper inteligente porque por un lado nos pone a uno de los protagonistas que está participando en esa venganza de sangre que es ya casi lleva 70 años y se ha cobrado la víctima el número de víctimas de dos familias de 40 o una cosa así y a través de este protagonista que está viviendo esta venganza nos cuenta cómo es esto pero también lo tenemos a través de los ojos de un escritor y su mujer que están viajando alrededor de toda la región y que lo ven desde fuera con cierta admiración pero es que a su vez nos enseña a uno de los caciques o subcaciques una especie de ministro que se encarga de coordinar y gestionar todas las ganancias económicas que se desprenden de estas venganzas porque todo este código que hay que parece que tenga que lavar la sangre con otra muerte y que parece que no tenga nada que ver con nada económico tiene un peso económico brutal es flipante como os decía antes la atmósfera que consigue crear y es flipante también que con esa atmósfera con cómo se comportan con los conflictos y la forma que tienen de resolverlos o de no resolverlos es decir de que se convierta en un conflicto casi eterno me parece súper lúcido y la manera que tiene de enseñarnos a través de esta historia súper estimulante que de nuevo no puedes parar de leer y que además tiene como una especie de narrativa cíclica de pez que se muerde la cola que bueno que me ha flipado me ha parecido el final impresionante el desarrollo impresionante y por supuesto una locura todo este compendio de leyes tradicionales de formas de estructurar la sociedad que se muestra en esta novela y que bueno que acaba siendo un protagonista parece que bueno creo que lo dice la propia contra esta es una novela cuyo protagonista por más que hay diferentes personajes que por un alrededor es el canum el canum en su sección de venganzas de sangre bueno me ha dejado ya os digo ojo y plástico me ha dejado que echarle un vistazo léela porque se lee en un santiamén y porque me ha parecido un novelazo bueno y vamos con la última de las novelas de las que os voy a hablar y que cerrará estos dos episodios o estos dos vídeos sobre otoño norte y primavera sur que no es otra que este a ver que se vea bien el juego de Gerald de Stephen King después de cosas como Barleby o como Cadare bueno Cadare ya os digo que por muy literario que sea y que sonase para el novel no he tenido ningún problema leyéndolo me ha parecido a pesar de ser altísima literatura un libro muy digerible y muy masticable pero bueno aún así me apetecía leer algo que fuera más fácil o que me entretuviera más y como hice hace poquito en septiembre una cosa así el book tag sobre Stephen King que os dejaré en el cajón de descripción por si le queréis echar un vistazo pues dije va venga vamos a por el juego de Gerald que era una de mis respuestas a una de las premisas de ese book tag ¿cuál es el juego de Gerald? pues este es el juego de Gerald que su protagonista principal por supuesto no es Gerald es Jessie su mujer y es que esta novela arranca con un accidente entre comillas accidente bueno no si es un accidente cuando Jessie y Gerald se han ido a una cabaña al lado de un lago que tienen y estaban realizando un juego erótico en el que Jessie estaba atada con esposas al cabezal de su cama Gerald ha caído muerto fulminado y Jessie se ha quedado completamente indefensa y bueno sin la posibilidad de que la ayuden porque están fuera de temporada y es más fácil que se la encuentre muerta que que se libere ella así que así arranca esta novela que es una novela que me ha gustado eso vaya por delante pero que también diré que me parece que está súper inflada es decir aquí creo que se le ha ido un poco la mano al señor King y mira que me duele decir esto porque creo que esta novela la podría haber contado con muchas menos páginas y hubiese conseguido una tensión y un terror psicológico mucho mucho más depurado mucho más atractivo una historia que de por sí ya tiene su atractivo porque algo le ha pasado a Jessie algo le pasó a Jessie en el pasado que va a estar pullando durante toda la novela y a lo que se va a retrotraer constantemente como una necesidad de sacar a la luz eso que le sucedió de pequeña para poder salvarse en el presente si además le ponemos por medio la aparición de una figura de una manera un tanto fantasmagórica algo de sobrenatural tenía que tener Stephen King aunque aquí en realidad está jugando todo el rato con ir saltando la frontera entre lo que es real y lo que es sobrenatural un momento dado cruza de un lado a otro y lo hace durante toda la novela aquí lo que más me importa es ese zambullirse en la propia identidad para encontrar qué es lo que ha fallado a lo que se ha visto expuesta a este personaje Jessie para llegar a donde está si tiene relación si fue una bola de nieve que cayó en su momento y ahora ha llegado a ser tan grande que él la ha arrojado a estar en una cama cogida con las esposas atrapada o si no y en ese sentido el retrato psicológico que hace de Jessie es maravilloso aunque también os digo creo que lo extiende demasiado creo que habría sido más efectivo si hubiese recortado un poco porque vuelve una y otra vez a momentos puntuales de su vida que está muy bien que vaya a esos momentos puntuales pero que no hace falta tanto esa es mi opinión por lo demás una novela que está bien que estaría mejor con 300 páginas no con 450 pero que la he disfrutado y que después de leerla me parece que la adaptación que tienen en Netflix que tiene el mismo título que el juego de Gerald está muy bien adaptada está muy bien adaptada y creo que toca lo que tiene que tocar así que bueno me ha servido para depurar un poco los últimos libros literarios o muy literarios que estaba leyendo para entretenerme y también para bueno oye aceptar que Stephen King a veces enrolla demasiado también os lo digo pero bueno de cualquier manera aquí tenéis una buena novela de Stephen King no de las mejores y que si engancháis la frecuencia de esta novela no os va a parecer para nada que esté demasiado inflada yo quizá no la he enganchado en fin una buena novela que les habrán páginas bueno y hasta aquí el vídeo de hoy y el repaso a otoño o primavera no lo voy a repetir ya lo sabéis espero que os hayan gustado los libros que os he traído que si los habéis leído por supuesto que me dejéis algún comentario y lo charlemos que si no lo habéis leído y os apetece leerlo también me lo digáis y bueno o no me lo digáis pero me digáis en su momento si os ha gustado y que nada que ya hemos llegado al final me queda únicamente y como siempre desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme ¡Mua!